La componemos 54 socios, el lógico que se menciona un grupo de disidentes es una sola persona que está apasionando. Nosotros presentamos la lista de los socios que nos componen y realmente ahorita el presidente va a comenzar a hacer una investigación. Nos va a tomar en cuenta, la situación era que nosotros nos veníamos a presentar aquí para que nos tomaran en cuenta por la trayectoria que tiene el lienzo. El lienzo Charro se hizo por petición de los mismos charros, de esta asociación de charros. Se hace aproximadamente en el 63, los señores charros hicieron la petición ante el gobierno federal y se hizo por medio del programa nacional fronterizo este lienzo. Llegamos a concluir esta obra y nosotros lo hemos tenido en custodia durante esos 40 y... pues vamos a cumplir 50 años de lo que se construyó este lienzo Charro. Ha habido diferentes dueños, ha pasado en el programa nacional fronterizo, fue del fideicomiso Nervión y ha habido diferentes dueños y nosotros siempre hemos tenido la posición pacífica de estar pendiente. No hemos recibido nosotros, exclusivamente recibimos una ayuda hace aproximadamente en el 2001 por parte del gobierno del estado con el gobernador Patricio Martínez que nos ayudó en una aportación para reconstruir ciertas áreas y realizar el Congreso Nacional en el 2001, Congreso Nacional que trajo una derrama económica muy interesante porque nos asisten 5 mil charros con todos sus caballos y familias. Entonces, bueno, pues nosotros quisimos presentarnos ante el presidente a hacerle una atenta invitación, una llamada a su sabiduría, ¿verdad? de que nos tome en cuenta el hecho del futuro contrato que pueda venir. Nosotros hemos respetado, hemos sido muy institucionales, no queremos afrontar de ninguna manera, se trata de violentar este proceso que sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, ¿verdad? Se tiene como cada 15 años, nosotros hicimos una invitación, hicimos una solicitud para que se nos otorgara por 99 años. Ahora que pertenece al Cabildo, la única facultad que tiene el Cabildo en cierta manera es hacerlo por 15 años o el municipio, ¿verdad? Bueno, pues a nosotros se nos ha presentado la oportunidad de una donación, de donarlo a la asociación de charros por medio del fideicomiso Nervión, no lo hemos querido en dos oportunidades, hemos querido que pertenezca a la ciudad, ¿verdad? y darle ese beneficio a esta ciudad que tanto necesita fomentar las tradiciones, principalmente lo que es la charrería. Doctor, en concreto, ¿qué le propuso?